A parte de Jesús, Moisés podría ser el personaje más conocido de la Biblia. Moisés jugó múltiples roles a lo largo de su vida y en esta mañana, en esta tarde o en esta noche, cuando tú puedas escuchar esta reflexión, vamos a mencionar algunos roles importantes que hizo. En la voz de Alejandro Salcedo, vamos a presentar este espacio de reflexión, pero haciendo introducción a Moisés, ¿quién era este personaje? ¿Quién era Moisés en la Biblia? Moisés era hebreo. Nació de Jocabet y Amrán. Ambos eran de la tribu de Leví. Era el menor de tres hermanos, con una hermana llamada Miriam y un hermano llamado Arón. El faraón tenía miedo de los esclavos israelitas porque eran muchos. ¿Qué hizo entonces Faraón? Ordenó que mataran a todos los bebés varones. La madre de Moisés lo protegió, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, dice la palabra, Éxodo capítulo 2, verso 2, le tuvo escondido tres meses. Cuando ya no pudo esconderlo más, hizo un pequeño bote, lo colocó en él y escondió al bebé Moisés entre los juncos a orillas del río Nilo. No se quedó allí mucho tiempo antes de ser rescatado por la hija del faraón. Al no poder amamantarlo, contrató a una mujer hebrea para que hiciera el trabajo. Esta mujer resultó ser la madre de Moisés. Después de que Moisés fue destetado, la hija del faraón lo crió en el palacio rodeado de todos los lujos de Egipto. Moisés creció en el palacio, pero sabía que era hebreo. Cuando Moisés vio a un egipcio golpeando a un esclavo hebreo, la Biblia dice que entonces miró a todas partes, y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Éxodo capítulo 2, versículo 12. No fue el mayor encubrimiento, porque al día siguiente, un esclavo hebreo le dijo, ¿Quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Esto causó que Moisés tuviera miedo y huyera del faraón en Egipto. Es curioso, ¿verdad? Hemos leído que Moisés miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio. Pero en este versículo vemos que un esclavo le dijo, ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Moisés supuestamente había mirado a todas partes y vio que no había nadie. ¿Cómo sabía este esclavo hebreo lo que había hecho Moisés? ¿Le estaba espiando? ¿Moisés no vio bien? ¿Quién era este esclavo hebreo? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? No hay más detalles de esta persona, pero vio lo que Moisés había hecho. Muchas veces pensamos que podemos hacer cosas sin que nadie nos vea, pero lo creas o no, todo sale a la luz. En su tiempo todo sale a la luz y lo que hacemos en cubierto el Señor lo va a sacar a la luz. Moisés tiene miedo y huye de faraón. Tú y yo sabemos que lidiamos en todo momento con el miedo. Moisés tuvo miedo. El faraón se enteró de lo que había hecho Moisés y trató de matarlo. Moisés huyó por su vida. Vivió en el desierto de Madián durante 40 años. Moisés se convirtió en el esposo de Tarbis y Séfora y fue el padre de Gerson y Elezer. El miedo de Moisés volvió a aparecer cuando Dios se le apareció con esa llama de fuego en medio de una zarza. Dios quería que Moisés rescatara a los israelitas de Egipto. Moisés tuvo miedo. Y Moisés empieza a poner excusas al llamado de Dios. Alejandro Salcedo nos va a presentar esta reflexión y te invito a que dejes tu comentario. Te invito también a que te unas al grupo de amigos en Telegram. En la caja de descripción de esta reflexión tenemos el enlace para que te puedas unir al grupo. Comparte estos mensajes. Disfrútalos. Y si quieres aportar tu pequeña reflexión con total libertad, te invito a que lo hagas. Cada personaje bíblico que presentamos, cada personaje bíblico que aparece en la escritura tiene su vida, su trasfondo, sus propios conflictos, sus luchas, su contexto político, social, cultural. Tiene sus debilidades. Cada uno de los personajes que aparece en la Biblia y que exponemos aquí fueron personas tan frágiles, tan limitadas y carentes de algo. Así como tú, así como yo, así como yo, hoy visitaremos el momento del llamado de Moisés. Un hombre en su condición transitoria en esta tierra lejana, con toda su vulnerabilidad. Criado como príncipe durante 40 años, pero ahora, en un giro dentro del propósito de Dios, está pastoreando ovejas. En este punto de su historia, casi con 80 años, cuidando un rebaño ajeno, tuvo un encuentro personal con Dios. Éxodo 3, 1 en adelante nos dice Apacentando Moisés, las ovejas de Getro, su suegro, sacerdote de Mayán, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego, en medio de una zarza. Y él miró, y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo y veré esta grande visión, porque causa la zarza no se quema. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios, en medio de la zarza, y dijo Moisés, Moisés. Y él respondió, eme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro, porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego, Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del ebeo y del jebuceo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió, Ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Y dijo Moisés a Dios, He aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, El Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros, y si ellos me preguntan, ¿Cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, Yo soy el que soy. Y dijo, Así dirás a los hijos de Israel, Yo soy, me envió a vosotros. Además dijo a Moisés, Así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac, y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros, este es mi nombre para siempre, con él se me recordará por todos los siglos. Ve, y reúne a los ancianos de Israel y diles, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo, En verdad os he visitado, y he visto lo que se os hace en Egipto. Y he dicho, Yo os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del Cananeo, del Eteo, del Almorreo, del Fereceo, del Ebeo, y del Jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel. Amén. ¿Qué gran contraste hay entre la vida de Moisés, como príncipe egipcio, y la que tuvo como pastor Madianita? ¿Como príncipe? A Moisés, todos se lo hacían, era el famoso hijo de una princesa egipcia. Pero como pastor, tenía que hacerlo todo por sí mismo. Estaba haciendo el mismo trabajo que se le había enseñado a despreciar. En Génesis 46, 32 al 34, nos dice, Y los hombres son pastores de ovejas, porque son hombres ganaderos, y han traído sus ovejas, y sus vacas, y todo lo que tenían. Y cuando Faraón os llamare y dijere, ¿Cuál es vuestro oficio? Entonces diréis, Hombres de ganadería han sido tus siervos desde nuestra juventud hasta ahora, nosotros y nuestros padres, a fin de que moréis en la tierra de Josén, para que para los egipcios es abominación todo pastor de ovejas. Y vivió como un extranjero desconocido. ¿Qué experiencia más humillante debió haber sido para Moisés? Pero Dios estaba preparándolo para ser un líder. Al vivir como pastor, Moisés aprendió las costumbres de la gente que guiaría, y también acerca de la vida del desierto. Moisés no pudo ver esto por sí mismo, pero Dios lo estaba preparando para liberar a Israel de las garras del Faraón y llevarlos a una tierra que fluye leche y miel. La primera aparición de Dios halló a Moisés cuidando ovejas. Parece un pobre empleo para un hombre de su capacidad, para un hombre de su educación, para un hombre de su formación. Aunque esté satisfecho con él, de este modo aprende mansedumbre y contentamiento por los cuales se destaca más que por todo su saber. A Satanás le gusta encontrarnos haciendo pereza. A Satanás le gusta encontrarnos ociosos. A Dios le agrada vernos ocupados. Y estar solos es bueno para nuestra comunión con Dios. Bueno, con gran asombro, Moisés vio una zarza que ardía sin un fuego que la encendiera, que la consumiera. La zarza ardía, pero no se consumía. Eso es un emblema de la iglesia esclavizada en Egipto. En forma adecuada nos recuerda a la iglesia de toda época que aún bajo las persecuciones más severas no se consume. No puede ser destruida porque Dios la conserva. En la escritura el fuego es un emblema de justicia. En la escritura el fuego es un emblema de santidad divina, de las aflicciones y las tribulaciones con que Dios prueba y purifica a su pueblo. y aún el bautismo del Espíritu Santo por el cual son consumidos los afectos pecaminosos y el alma cambia a la naturaleza de Dios. Dios habló a Moisés desde una fuente inesperada, una zarza que ardía. Cuando Moisés la vio fue a investigar. Te cuento que Dios usa a veces formas, fuentes, personas inesperadas cuando se comunica con nosotros y cuando quiere involucrarnos en sus proyectos. Personas, pensamientos, experiencias. Así que te invito a que estemos dispuestos todo el tiempo a investigar, a leer la escritura y a ser receptivo a las sorpresas de Dios. Dios hizo a Moisés un llamamiento por gracia. Quienes han de tener comunión con Dios deben prestar atención a las ordenanzas a través de las cuales le place manifestarse a sí mismo y su gloria, así sea en una zarza. descalzarse es una señal de respeto, es una señal de sumisión. Así que para llegar a Dios, para acercarnos a su presencia, debemos hacerlo con reverencia, con respeto, con humillación, con una solemne preparación, evitando todo lo que parezca liviano, evitando todo lo que parezca vulgar, e inconveniente para acercarnos a Él, debemos renunciar a todo aquello que a Él no le agrada. Dios le ordenó a Moisés quitar sus sandalias. Quitarse el calzado es un acto de reverencia que comunica su propia indignidad ante Dios. Dios es nuestro Señor soberano. Escúchame, acercarse a Él de una manera frívola muestra una falta de respeto. Cuando vamos a Dios en adoración, debemos hacerlo con mucha reverencia, con mucho respeto. ¿Te acercas a Dios casualmente o vienes a Él como si fueras un huésped invitado ante un rey? ¿Sabes? Debemos cambiar nuestra actitud, el modo en que nos acercamos al Señor, que sea la apropiada forma que busquemos cuando nos acercamos al Señor. tenemos que pensar en ello, tenemos que reflexionar en ello. Moisés se excusó porque se sentía incapaz para la tarea que Dios le había encomendado. Pues obvio, era natural que él se sintiera así, no lo culpemos. Sí, era incapaz, por sí solo, completamente incapaz. Pero Dios no le estaba pidiendo a Moisés que trabajara solo. Le ofreció otros recursos para ayudarlo. Dios mismo, él mismo, también le ofreció a su hermano Aarón y también el don especial de hacer milagros. Dios nos llama con frecuencia para que realicemos tareas que parecen demasiado difíciles. ¿Te ha pasado? Pero te cuento, él no nos pide que hagamos esas tareas difíciles solos. Dios siempre nos da la dotación, dones, talentos, sus recursos, su Espíritu Santo, al igual que lo hizo con Moisés. Así que no te ocultes, escúchame, no te ocultes detrás de tus deficiencias, detrás de tu ignorancia, detrás de tu pequeñez. No lo hagas, sino que mira más allá y vas a ver los grandes recursos disponibles para ti de parte del que te está invitando hoy a hacer las cosas. Así puedes permitir que Dios te utilice y tú pones lo que tienes en tus manos. Ahora Dios no dice yo era el Dios de Abraham yo era el Dios de Isaac yo era el Dios de Jacob sino que dice yo soy los egipcios tenían muchos dioses con muchos nombres diferentes Moisés quería saber el nombre de Dios para que el pueblo hebreo supiera quién exactamente lo estaba mandando Dios se llamó a sí mismo yo soy el que soy un apelativo que describía su poder eterno su carácter inalterable en un mundo donde los valores la moral y las leyes cambian constantemente podemos encontrar estabilidad y seguridad en nuestro Dios nuestro Dios nunca cambiará el Dios que apareció ante Moisés es el mismo que puede vivir en nosotros hoy día Hebreos 13 8 dice que Dios es el mismo ayer hoy y por los siglos como la naturaleza de Dios es estable y confiable tenemos la libertad de seguirlo y disfrutarlo en lugar de pasar el tiempo tratando de imaginar cómo es Él mientras más conocemos de Dios mientras más vemos de Dios y de su gracia y de su amor más causa tendremos para adorarle con reverencia y piadoso temor Dios instruyó a Moisés para que le dijera al pueblo lo que había visto y oído en la zarza ardiente nuestro Dios es un Dios que actúa y habla una de sus maneras más convenientes de hablar a los demás es describiendo lo que ha hecho y cómo ha hablado a su pueblo si tú estás tratando de explicarle a otros acerca de Dios pues háblales de lo que ha hecho en tu vida o en la vida de aquellos personajes bíblicos en un mundo donde hay tanta desesperanza muchas veces reina el temor y las fuerzas pueden disminuir muchos de nosotros estamos en la búsqueda de una tierra prometida una tierra que nos dé alivio sustento paz felicidad tanto necesitamos de ello pero a veces no la logramos encontrar ver testimonios como el de Moisés nos pueden ayudar en este proceso y sobre todo a responder la pregunta ¿cómo vivir la fe y responder a mi vocación con fortaleza y esperanza? así que te daré cinco claves desde la vida de este gran personaje que nos van a ayudar primero de nada vale al hombre ganar el mundo si va a perder su alma Moisés se compadeció del sufrimiento de su prójimo asumió como propio el maltrato y el desprecio que sufrían los israelitas entendió que muchas veces para luchar por la justicia del pueblo debía renunciar a tesoros materiales que lo llevarían a la perdición espiritual ahora tú y yo cuántas veces buscamos nuestro propio beneficio y mantener tesoros en esta tierra afectos bienes materiales fama antes de preocuparnos por el que está sufriendo y seguramente el que tienes al lado está sufriendo ¿seremos capaces de renunciar a prestigiosos puestos con tal de instaurar la justicia de Dios en el mundo? Segundo la crisis es una gran oportunidad Moisés en todos estos años que pasó fuera de Egipto le tocó aprender a ser humilde le tocó aprender a ser cariñoso paciente amoroso cuidando ovejas aunque se convirtió en un fugitivo tuvo que entender que el sufrimiento de hoy era preparación para la victoria del mañana eso se llama autoridad de ser parte de los grandes personajes de Egipto se redujo a ser un pastor no obstante tuvo la capacidad de hacerle frente al sufrimiento y salir adelante en nuestra vida pueden venir este tipo de conflictos en algún momento ¿verdad? donde parece que no podemos tocar más fondo que ya tocamos fondo pero debemos tener fortaleza levantarnos y optar por confiar en aquel que nos ha amado primero te pregunto ¿cuál es tu actitud ante las situaciones adversas? ¿cómo respondes tú ante el momento difícil? y no espero que tú respondas como yo quiero escuchar sino que seamos auténticos genuinos y sinceros al responder ¿acaso en ese momento de sufrimiento no será una oportunidad importante para acercarnos a Dios? Tercero Dios nunca pierde una batalla Dios siempre sabe sacar lo mejor de un hombre Moisés un hombre que había perdido la confianza en sí ahora logra encontrar la confianza en Dios por medio de su miseria Dios usó esta circunstancia para hacerle entender que no podía renegar de su pasado sino que al integrarlo entendería que era parte importante de su misión llevar al pueblo de Israel te has sentido que muchas veces quieres olvidar aquellos errores que cometiste en el pasado seguramente tú has dicho en muchas oportunidades si yo hubiera obrado de tal manera si hubiera hecho si hubiera dejado de hacer si hubiera dicho o si me hubiera quedado callado por qué huir de un recuerdo que se puede convertir en la mayor oportunidad de aprendizaje en nuestra vida eso es aprendizaje saquemos provecho de esos errores sin lamentarnos y quedarnos estáticos en el lamento pongamos en manos de Dios este error esta falla para que se convierta esa miseria en una misión de liberación para otras personas cuarto Dios te capacitará preguntó Moisés quien soy yo para ir al faraón y esto lo hizo tratando de evitar lo que el señor le pedía porque era Moisés consciente de su debilidad y de lo difícil de esa misión a pesar de tener miedo entiende que su fe en Dios lo fortalece Moisés permite ser un instrumento del poder de Dios tomando conciencia de que sus limitaciones no importan porque Dios no lo abandonará y está siempre a su lado esto también te ocurre a ti en nosotros Dios constantemente nos invita a cumplir su misión y te dice como a Moisés no tengas miedo yo estaré contigo cuando se presenten grandes pruebas y retos en ti en tu jornada confía pero de verdad confía en el poder de Dios que al llamarte que al involucrarte él se va a encargar de capacitarte y demostrar su grandeza en tu vida quinto seamos contemplativos en la acción Moisés experimentó en primera persona la importancia del movimiento en la oración su fe fue alimentada durante el diálogo sencillo y humilde con Dios pero era una fe que lo llevaba a actuar a abandonarse a sí mismo en manos de aquel que le había involucrado en ese trabajo así que tú y yo tenemos el deber de santificarnos en nuestras realidades hacer de cada jornada una oportunidad para elevar una oración a Dios muchas veces por falta de oración muchas veces por falta de oración dejamos de ver los grandes milagros de Dios en nuestra vida corriendo el riesgo de los mismos israelitas en el desierto que al lograr huir de Egipto en medio de cánticos y alegrías en poco tiempo empezaron a entonar quejas y rumores porque no entienden la voluntad de Dios no te veas tú envuelto en momentos de renegar de murmurar en contra de algún líder o en contra de Dios porque estás pasando por un momento difícil sabiendo que antes él había hecho un milagro en tu vida nuestra vida espiritual no debe caer bajo la hipoxia espiritual para mantener nuestro espíritu vivo el mejor oxígeno es el diálogo con Dios permanente que nos lleva a amar a servir y orando día a día ahora cierro con estas preguntas para ti logras llevar tu fe a acciones concretas que te permitan ayudar a otro te permites ser instrumento de Dios o tienes muchas excusas evades la responsabilidad colocándolas y por último has tardado en aceptar el llamado del Señor para involucrarte en su proyecto porque tienes excusas válidas te dejo para que reflexionemos Dios te bendiga para que Gracias por ver el video.